Comencemos, lee, no, no, desde las palabras te vamos a ir diciendo, es que son modismo Yeta, yeta es una palabra que tiene una persona que tiene mala suerte Yeta, 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 es como decir burro, tonto Yo soy tan malta Tokichi, ¿qué es Tokichi? Tokichi es la gente que tiene una pierna más larga que la otra ¿Cómo se se coja en inglés? Una pierna limping? ¿Sombali limping? La pierna limping, ¿sóbali limping? ¿Limping? Like, one leg is shorter Oh, is one leg is shorter? One leg is shorter than the other That's, that's, that's... That's the word Torichi? Torichi es un pedazo es como el pantano un hueco con agua curichi curichi es suamp curichi ¿sí? 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 ¿suamp? suamp, como Shrek ¿quieres que se acercar más? ¿quieres que se acercar más? ¡sí! ¡sí! sonso 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 significa ¡dump! ¿no es todo el comida? sí, también sonso no es con ese es como tonto no no, es lo mismo el o mi sonso 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 si, pero you're saying this is for dumb como tonto yeah sarandajo es it's like sarandajo when you I don't even know that push? shake it shake someone ok yeah niechi es una expresión es una expresión like whoa no, no it's like you miss a ship it's like shh no 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 it's like damn no yeah yeah, it's like damn damn mi bibi no sé qué ah, oh, yeah, yeah es esto yeah mi bibi I don't know mi bibi es cuando alguien tiene las piernas muy delgadas huh? where you have really skinny legs uh-huh that's the bibi tu puré it's a food it's a food? food, yeah made with corn corn it's a food ok, I see yeah chafra no, it's like a chafra I don't know where it's chafra 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 yoị es digamos they're typical girl since yeah here San Santa Cruz before the colonization ajá ok it's like uh tar-skim dark men dark men a little bit ajá right a little bit conomi Buri he's bari bueno salten unos charutos Eso tampoco sé. Achacar es como culpar. Culpar a alguien. ¿Blame a alguien? He's like, come on over. Caneco. ¿Qué qué? Caneco. Es un fío, un ratazo a un brazo. Arrofaldado podría ser alguien alzado. Arrofaldado? Arrofaldado es alguien alzado, no sé cómo decirlo. Arrofaldado no es alzado. No, es alzado. Es alguien alzado, como, no sé, alguien alzado. ¿Alzado? Las personas alzado. Arrofaldado. ¿Es alzado? Sí. Carnaval, la fiesta grande del pueblo. Sí. Es un fácil. Pinchulearse le dicen cuando las mujeres se van a arreglar. No van a ir a pinchulearse. Déjame pinchulearme, porque es half a booty. Es half a party. You have a booty? Achetarse es comer mucho. Cuando comes demasiado decís, me acheté de comida. Después, borrocho y no sé, atirantado es cuando algo está muy estirado. Ajá. Es, like, tight. Huasca. La chancla. Huasca? Where's Huasca? Huasca. Huasca es... Te voy a dar Huasca en la casa. You skipped a lot of words. When your mom slaps you with the shoe. Chancla? Chancla. Clipbell. Que cosa? Yo estoy ciego. No es verdad. Tatu. Tatu es un animal. Que, que, un nombre? Tatu. Es de... Es de... Es de... No, es de... Como dices? Que cosa? El quincho. Tiene armadillo. 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 Tatu es armadillo. Armadillo. Peladinga. Peladinga es miércoles. Peladinga. Peladinga. Peladinga de miércoles. Takirari. A little girl. Takirari es la música. Takirari es un estilo de música. It's like... The traditional beat. To the song. Takirari. Oh, yeah. Actually, yeah, she told me. I don't remember. Chosa. Es una casa hecha de paja. Chaco. Y Chaco vendría a ser como... Lamp. Si. Lamp. Chaco. Chaco? Mi Chaco. Le van a bailar. Si, Curie es una víbora. We are waiting for Noéli. We are waiting for Noéli. Chupau. Chupau. Drunk. Drunk. I'm chupau. I'm drunk. No. Chupau es más como tipsy. No. No. No, bueno. Sí. No sé. ¿Qué debería ser? Borracho es más que chupau. Chupau es más que chupau. No es chupau. Tatu de fecha. ¿Qué? Siente libres, cruceños seamos. 212 años. Wow. Yo quiero una frase. ¿Qué es eso? Es su frase. Es la frase. Siempre libres, cruceños seamos. Es frase. Pero... Lo mismo es. Porque si no... Nos vamos a las 11, 12 de la noche conmigo. Y vete ahí. Pero se lo paga. Creo, ¿verdad? Creo. Es como se lo paga con un honor. No. Si. No, me salió de para hacerme la foto. Toma, me salió de la foto. No te voy a ir. Jajajajaja. Come here. Okay. A ver, apriete el moto. Y ahora, nos estamos parte de la gente. Te digo, eh? A ver... No, mentira. Se puede ser siempre. Se sentado, todavía. ¿Qué? No, pero tiene que ser. Hay que ser... No, tiene que ser una pareja. No, tiene que ser una pareja.